Estamos en Linares Estamos comiendo una que Mi esposa Mi esposa está comiendo una Roloria Y sabe que está recién hecha Dale Están muy buenas Y es de la auténtica Les vamos a decir las originales Nos lo di cuenta Fui a una gasolinera Y me dijo Aquí en la esquina 5 cuadras Una cuadra Y la mitad de ganchito ¿Verdad? Muy amable Estamos aquí en Linares Esta gasolinera está a una cuadra A la izquierda Por la Por la catedral De la catedral Está aquí enfrente de ti Las vueltas a la izquierda El museo Y la catedral Museo aquí La catedral Aquí Y luego Hacia acá hay una gasolinera Donde está la gasolinera Das Hacia abajo Hacia donde tú estás Hacia atrás 5 cuadras 5 cuadras Una cuadra hacia Hacia abajo Una cuadra hacia la izquierda Porque vienes Obvio ¿no? La izquierda Y luego media cuadra hacia arriba Y ahí están las Dame Se la acabó Flores de Linares Este es un viaje express No se creen que es Es a lo lo que Sí me impresionó Son los Camiones urbanos Que están bien viejísimos Tenía mucho que no veía Ese tipo de camiones urbanos Y aquí Los volví a ver Míralos Para allá